Unicolombo es una institución sin ánimo de lucro que se radicó en Cartagena para educar a las personas que no tienen dinero para pagar. Creo que dentro de todo el esquema de la educación, que es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo social, para la generación de una sociedad distinta, la educación juega un papel bien importante y hoy en Cartagena realmente estas familias de bajos ingresos pues tienen esa oportunidad de acceder a una educación de calidad. Todas las regiones turísticas necesitan profesionales excelentes en idiomas. Unicolombo se ha enfocado a la formación de profesionales, como ya dije, que manejen el idioma inglés, que es una necesidad importante en la ciudad de Cartagena.